¡Suscríbete al canal! No pudieron romper el celofán y debieron consolarse con un empate a cero tantos. Las opciones que tuvieron lugar en las dos porterías fueron bien conjuradas por los arqueros. No, muy bueno. Aunque en el primer tiempo tuvimos opciones de goles, pero también nos llegaron ellos. En el complemento, en otros tuvimos también llegadas y ellos algunas faltas que a un compañero mío le sacaron amarilla, que fue Gamaliel, porque el partido ya estaba muy decisivo. El campeonato organizado por el profesor Armando Pinzón Ojeda dejó apreciar a combinados dispensos a abrir el marcador lo antes posible. Sin embargo, cuando los jugadores se acercaban a las 16.50, el ataque perdía contundencia. Cada equipo se guardó cierta precaución para evitar sorpresas. Y el punto alcanzado lo reconforta por lo cerrado en que se dieron las acciones de juego. Pues el partido estuvo bastante apretado, los dos equipos tuvieron buenas opciones. A nosotros, nuestra defensa central nos salvó un tiro, nuestro arquero estuvo de racha, estuvo tapando hoy muy bien. Ambos tuvimos muy buenas opciones. El gol ya iba, nuestro tiro ya iba para adentro, pero picó en la espalda de uno de nuestros compañeros. Pues estábamos muy acosados, ya estábamos muy estresados, entonces ya estábamos jugando, por decirlo así, al pelotazo. No estábamos buscando opciones. Por el lado de las soldas de Cacique, la lectura del partido refleja el poco riesgo que se asumió para encarar las defensas adversarias, jugándose un primer tiempo y una etapa complementaria, sin muchos aspavientos en las cabañas. No, pues estuvo muy bonito, un poco difícil, complicado. El rival era muy bueno. Nosotros tuvimos para ganar, ellos también, pero se dieron las cosas así. Fueron buenos equipos, la defensa estuvo muy buena, como la defensa de los dos equipos estuvo muy buena, y pues nos faltó un poquito más de precisión para meter los goles. El encuentro de Porteo terminó sin hacerse daño unos y otros en materia de resultados. Convenció a los futbolistas que será en la siguiente fase, en donde se dirimirá el marcador Cacique Ventablas. Ahora pasamos a hablar de la tercera fecha de la Copa Comundesa de Futsal. Aratoca logró un buen triunfo, mientras que Ayanmar, con la cantidad justa de jugadores, doblegó a Glover. Con nuestros compañeros hablamos para poder hacer un buen trabajo en equipo y nos acoplamos bien el segundo tiempo y logramos la victoria. Todos los equipos que están son muy buenos, venimos a aguerrearla porque no somos de Aratoca y queremos demostrar que hay buen fútbol en Aratoca. Esta es la primera vez que jugamos nosotros Sintética y hemos venido a participar acá en Aratoca en fútbol. Hemos logrado varios campeonatos acá en Sanquil y ahorita estamos dedicados en Bucaramanga al fútbol. ¡Gracias! 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 El partido un poco complicado, pues gracias a Dios se nos dio y pues que no nos vinieron los jugadores, pero bueno, gracias a Dios logramos ganar el partido y esperamos aquí para adelante ganar a los demás. Esperar a ver qué es lo que viene. A las 8 de la noche, el partido entre Millonarios y Envigado en la señal habitual Canal Número 2, mientras en la señal alterna a las 7 y 45 Canal 98, Cortuloa vs Chico Fútbol Club. Entre tanto, el miércoles 28 de octubre a las 8 de la noche por la señal habitual Atlético Nacional vs Alianza Petrolera, mientras en la señal alterna Canal 98 a las 7 y 45 estará el partido entre Once Caldas ante Águila Doradas. Cabe recordar que a partir de las 6 de la tarde del miércoles, también podremos disfrutar del partido entre Tolima y una Autónoma. De esta manera culminamos nuestra sección deportiva, pausa y más adelante, de Elis Paula González y lo mejor de cultura y entretenimiento. ¡Feliz noche y nos vemos mañana!